Vamos ahora con nuestra compañera periodista Ana María Folleco, con esto que se llama Puntos sobre las IES. Los Puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Los Puntos sobre las IES. Hoy nos acompaña el alcalde electo del municipio de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. Alcalde, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias Ana María, gracias por la invitación. Estamos hablando del alcalde elegido de la gente para la gente. ¿Qué quieres ese eslogan, de la gente para la gente? Porque el proyecto político con el que hace casi 20 años iniciamos la vida política, nació de una reunión entre amigos, que decidimos participar y armamos un grupo que llamaba Tuluá Líder. Y empezamos a trabajar y ahí obtuve yo la curula del consejo y era algo que nació de nosotros pensando en gobernar bien la ciudad. Y hoy, por la voluntad de Dios y el trabajo de los amigos, hoy estamos del alcalde de la ciudad de Tuluá. Es decir que de la gente para la gente no nació para estas elecciones, hace mucho tiempo. No, hace mucho tiempo. Es más, la campaña hace cuatro años que yo quedé segundo, igual se llamaba Movimiento Ciudadano de la gente para la gente. Y hemos participado en cinco elecciones del consejo y en todas exitosas. Bueno, usted llega con el respaldo de los tulueños. ¿Usted siente que todos los sectores lo apoyaron para ser alcalde del municipio de Tuluá? No, pero ya la página pasó. Hoy las reglas de la democracia son claras. Yo obtuve más de 38 mil votos y eso me da la oportunidad de ser el alcalde más votado en la historia de Tuluá. Y aunque hubo ciudadanos que votaron por otros proyectos políticos, la página cierra y yo empiezo a gobernar la ciudad para todos. Muy bien. ¿Tiene usted el respaldo nacional desde Presidencia de la República, Congreso de la República, el departamento para traerle al municipio de Tuluá desarrollo social y económico? Obviamente. Y me siento orgulloso de ser de la misma línea política de nuestra gobernadora Dilian Francisca, de la gobernadora Clara Luz y ella nos va a permitir articular trabajo con el departamento. Y a nivel nacional, pues ni se diga. Yo en mi proyecto político estuvo algunos amigos del Centro Democrático, hubo amigos del Partido Cambio Radical, hubo amigos liberales, obviamente el Partido de la U y otros sectores que hoy hacen parte del Congreso de la República. Y con ellos hay buenas relaciones y excelentes relaciones técnicas con algunos ministros y viceministros que manejan temas que afectan positivamente las regiones. ¿Usted es el alcalde de la gente para la gente? ¿Cuál va a ser la sazón, el sabor, el sentido de su alcaldía? Las mismas líneas que le propuse a Tuluá en el programa de gobierno. Tres básicamente. Autoridad con humildad, respeto por todas y por todo y cero tolerancia con la corrupción. Sobre esas tres líneas descansa mi programa de gobierno, descansará el plan de desarrollo y los cuatro años de actividades en pro de la ciudad. Puntos importantes en la ciudad como el Bicentenario Plaza donde están reubicados los vendedores ambulantes. ¿Qué hay que hacer con ellos? Avanzar en ello. Avanzar en el fortalecimiento de la economía de esas familias. Avanzar en el crecimiento del centro comercial. Es un patrimonio tulueño que desde el 2006 adquirimos ese predio para la reubicación de vendedores y hoy se está avanzando. Me corresponde consolidar el proyecto. Y Dios es grande. Fui yo quien autoricé la compra del predio siendo concejal hace ya más de 10 años y hoy me corresponde como alcalde consolidar, consolidar el proyecto de reubicación pero con consolidación económica de los habitantes que fueron reubicados allí. Plaza de perecederos. ¿Qué se va a continuar allí? Mercia Plaza está recientemente inaugurada. Hoy es un ejercicio que aún no está consolidado. Ya me he reunido con ellos, los he visitado y estamos haciendo una mesa de trabajo para hallar la solución a que su economía se estabilice allí. Porque tenemos que seguir con la recuperación del centro de la ciudad porque el centro debe ser el potencial, el epicentro económico y cultural, además turístico del municipio de Tuluá. ¿La antigua o la antigua galería de Tuluá? La tradicional, que lleva 110 años. Debe ser restaurada, pero respetando, acatando los derechos de las 170 familias que allí trabajan y que durante 70 o 80 años le han dado lustre y dinamismo económico a la ciudad. Alcalde, muchos éxitos en este ejercicio que tendrá usted de ser el mandatario y el líder de este municipio de Tuluá. Muchas gracias. Le pido a Dios siempre que me dé sabiduría y humildad para hacerlo bien. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde electo del municipio de Tuluá. Los puntos sobre las IES los ponen ustedes. Los puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate.